Yo soy hondureño, pero viví en la ciudad de Aguapeta, Sonora, México, por 10 años. Allí aprendí las malas palabras y también que me guste la música de banda. Hace 5 años llegué aquí a Sacramento y empecé a trabajar de lavaplatos. Pero ya eres manager de un restaurante. Se me presentó la oportunidad cuando tenía los 19 años. Llegué aquí a Estados Unidos a los 16. Terminé la high school, me gradué con honores. Estoy yendo al colegio, estoy estudiando justicia criminal. Y vengo aquí, ya tengo talento, mucho talento, porque quiero ser grande en la música. Porque no lo pensaste antes de quitarme tus besos Y dejarme como a nadie sabes a qué me refiero ¡Fuera! 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 Y en verdad yo no era nada para que me deseas te quiero ¡Fuera! 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 Entiendo que hoy se termina esto que nunca comenzó ¡Fuera! 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 Ya la armó en el norte usted, ya no le mueva chaval o me... Entiendo que hoy se termina esto que nunca comenzó ¡Fuera!